¡Hey! Irwin Rodríguez aquí. Continuemos con nuestro curso Crea tu primer videojuego con Godot Engine. Esta vez vamos a continuar con nuestro proyecto Catch Em All y vamos a seguir trabajando con nuestra fase del enemigo 2.0. Vamos a trabajar esta vez en la máquina de estados. Y te he puesto de primer punto una plataforma invisible porque en el video anterior estuvimos viendo que nuestro enemigo cuando ejecutábamos el juego caía inmediatamente porque le hemos puesto la gravedad. Pues por eso he puesto aquí plataforma invisible para que no se esté cayendo y podamos trabajar con nuestra máquina de estados. Muy bien, comencemos. Como siempre comenzamos abriendo nuestro proyecto Catch Em All y esta vez dijimos que íbamos a la escena main porque como te he dicho si ejecutamos el juego vamos a ver que Froggy se cae directamente y eso se va a ir hasta el infinito y más allá porque se va a seguir actualizando hasta que el juego se termine. Pues no queremos esto así que vamos a agregar una pequeña plataforma que más adelante le vamos a dar un poco de código para que esté siguiendo a Froggy y siempre esté sirviéndole de piso para que no se caiga. Para ello vamos al main y le hicimos control A y agregamos un static, static body 2D. Podemos colocarle de nombre incluso Froggy o platform si quieres, platform. Como es un static necesita un collision, una figura de colisión, vamos a decirle coli, agregue el collision polygon, ese no era, eliminar, era collision shape, collision shape 2D. Y a este si le vamos a dar la figura de rectángulo. Voy a bloquear el padre o mejor dicho los hijos para que no se puedan mover. Y ahora sí, ¿dónde está la plataforma? Está por aquí. Con el padre voy a pulsar, creo que es la Q, sí, no, la W. Con la W la podemos mover, tanto el padre como los hijos. Y la voy a poner aquí justo debajo de Froggy. Voy a tildar o a hacer clic en collision shape y le voy a dar la Q. A ver, creo que es la Q. Sí, es la Q. Para que se estire. Ahora con la W voy a tocarla para que se mueva. Aunque moví el hijo y eso está mal, voy a deshacer. ¿Cómo te das cuenta? Pues cuando tú mueves, fíjate que queda una pequeña cruz aquí. Y ese es el padre. Ahí me está diciendo que estoy moviendo el hijo y el padre se queda atrás. Eso está mal. Tienes que siempre mantener el hijo con su padre en la misma posición, en el origen. Entonces, para moverlo, simplemente le doy un clic, es al padre. Para que al mover el padre, este arrastre a los hijos. Ahora sí ves que la pequeña cruz se mueve. Una vez que suelto el ratón, la cruz se mueve con mi cursor. Eso quiere decir que ahora sí estoy arrastrando el padre con sus hijos. Pues lo voy a poner aquí justo debajo de Froggy para que no deje que se caiga. Que quede allí. Si ejecutamos el juego, ya quedaría Froggy allí. Vamos a ver. Ahí está. Y se ha actualizado la imagen. Muy bien. Si quieres ver esto, podemos ir a Debug y le decimos Visible Collision Shapes para que estén visibles durante el debugger, cuando estemos debuggeando nuestro juego. Y ahí puedes ver el cuadrito de Froggy, que es su capa de colisión, y el cuadrito del Static Body. Ya los dos están bien. Este nos va a servir de piso, por lo menos mientras trabajamos con la máquina de estados. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a guardar esto. Y volviendo a Froggy, vamos Enemy Froggy. Dijimos que íbamos a trabajar en la máquina de estados. Pues la máquina de estados debe ser consistente con nuestras animaciones. Si tenemos cuatro animaciones, pues vamos a tener cuatro estados. Uno para respirar, uno para quieto, el salto abajo y salto arriba. Y eso lo vamos a programar en el script. Así que vamos a dar un clic en el script. Abrimos esto para que puedas ver mejor. Y como ya hemos visto en un video anterior de cómo crear máquinas de estado, todo comienza por un enumerable. Para declararlo, simplemente damos la palabra reservada enum, y le vamos a colocar entre llaves los estados. Dijimos que estaba idl, estaba el breathe, el jump up y el jump down. Esta sería la definición de los estados, pero necesitamos una variable que pueda almacenar uno de estos estados. Recuerda que el enumerable solamente te permite activar o estar en uno de estos cuatro estados. Para ello vamos a crear una variable llamada state, que va a contener uno de estos estados. Y finalmente para trabajar con las animaciones, para detectar si una animación ha cambiado, o mejor dicho si el estado ha cambiado, pues vamos a decir var current anim, de current animation, va a ser la animación actual, current. Y var vamos a trabajar new anim. New anim, que va a ser la nueva animación. Cuando nosotros detectemos que la animación actual es distinta de la nueva animación, entonces vamos a decirle al animation player que se actualice a su animación y que reproduzca la que sea que esté en new anim. Las igualamos a estas dos, es decir, decimos que current animation va a ser igual a new animation, para que la animación sea la misma en cada transición. Y hablando de transición, vamos a crear la función transition to, para crear las transiciones de idl a brief, de idl a jump, de idl a jumpdown, del otro, del otro. Es decir, todas las reglas de animación que vamos a tener nosotros aquí. Esa función nos va a servir para alternar entre esas animaciones. Y la vamos a escribir justo debajo de ready. Vamos a decirle aquí, function transition, guión bajo to. Y le vamos a decir state. O le vamos a colocar para que no colisione con nuestra variable state, vamos a ponerle new state. Así con guión bajo. Y le vamos a decir inmediatamente que state, nuestra variable state, estado, va a ser igual a new state. Y ahora simplemente necesitamos decirle a new anim que va a contener. Y para poder hacer eso necesitamos evaluar en qué estado estamos en este momento. Para ello podemos evaluar tanto state como new state. Pero como ya hemos hecho una asignación a state, pues parece lógico que evaluemos a ella misma. Y lo vamos a evaluar con un match. Vamos a decir match state, dos puntos. Y ahora vamos a decir cuáles son. ¿Y cuáles son? Pues coloquemos en mayúsculas porque vamos a escribir estos estados. Yo los voy a pegar aquí para acelerar un poco. Y los voy a dividir hasta aquí. Ellos deben llevar dos puntos aquí. Dos puntos, dos puntos y dos puntos. Y ahora en cada implementación vamos a decir que new anim va a ser igual al nombre de la animación. Este nombre debe coincidir con el nombre que le hemos puesto al animation player. A la animación del animation player para ser más exactos. Breathe, la animación deberá llamarse breathe. No te vayas a equivocar con el nombre mal escrito. El jump up, este está fácil. Sería jump y up. Y el jump down sería aquí, down. Muy bien, esto es lo que vamos a tener hasta el momento. Podemos rectificar las animaciones para que no te vayas a equivocar. Yo voy a rectificarlas aquí. Fíjate, tenemos breathe, idle, jump down y jump up. Si verificamos tenemos breathe, idle, jump up y jump down. Muy bien. Continuemos en el código y vamos a verificar si la animación actual es igual o diferente a la nueva animación. Para hacer el cambio. Y eso lo podemos hacer incluso, no aquí en el physics process. Eso lo dejamos para las físicas. Pero si lo podemos hacer para el process. Process delta. Vamos simplemente a decir if newAnim es distinto de currentAnim. Como ya lo dije. Pues vamos a decirle que currentAnim va a ser igual a newAnim. Estamos igualándolas. Y ahora vamos a decirle al animationPlayer.play. Y de esta que están aquí, no la vamos a poner literalmente. Sino que vamos a utilizar currentAnim. Por eso es importante que sean iguales todos los nombres de las animaciones. Porque lo que sea que esté en newAnim va a pasar a currentAnim. Y finalmente se va a reproducir dentro de play del animationPlayer. Si guardamos esto y reproducimos nuestro juego. Creo que no vamos a ver todavía ningún comportamiento. Vamos a ver si el sapo por lo menos respira. No va a pasar. No va a respirar. Porque le hemos truncado el comportamiento. Ya no tiene... Bueno de hecho está solamente en idle aquí. Por lo tanto el siguiente paso que vamos a hacer. Es en el ready. Llamar a transitionTo. Y le vamos a decir idle. Le pasamos aquí el num que queremos. En este caso va a ser idle. Queremos que entrando al juego. En ready. Pase a reproducir idle. Pasa por aquí. Lo lleva a newAnim. Y aquí verifica que es distinto. Porque currentAnim de hecho viene vacío. Y ejecuta currentAnim. Ahora vamos a mirar un poco el setTimerInterval. Vamos a darle controlClick. Y por aquí tenemos que dice que va a tomar un runRange de 4 a 6. Hace un waitTime. Vamos a colocarle aquí que espere de 4 segundos a 6 segundos. Entre esos dos. Y hace un start. Y ese sería el timer. Bueno de hecho se llama timer solamente. Podemos cambiarle un nombre. Porque este timer lo que hace es timeout aquí. Pues este timer si no me equivoco es el timer que hace el antiguo idle. Que el antiguo idle era solo respirar. Simplemente cuando se disparaba el timer. Hacía que el sapo respirase. Que respire. Y se pueda inflar. Pues esto lo podemos cambiar. Y lo vamos a cambiar simplemente diciéndole aquí. Vamos a comentar esta línea. De hecho vamos a colocar aquí. Para no cambiar el nombre del timer. Vamos a decirle que este es el timer. Para respirar. Y entre paréntesis le colocamos breathe. Para no cambiar el nombre del timer. Porque se nos va a cambiar aquí el callback. Y no quiero que se nos complique más el código. De acuerdo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Pero como ya hemos comentado esta línea. ¿Por qué la vamos a comentar? Porque no lo vamos a hacer con animation play. Sino que le vamos a decir transition to. Le decimos transition to. Y este va a ser breathe. Para que respire. Por lo tanto cuando ya se expire este tiempo del run range. Ya debería de respirar. Vamos a verificar si eso funciona hasta ahora. Debería ser un timer de 4 a 6. Tenemos que esperar un poco. Y veamos si respira. Sí. Fíjate que ya está respirando. Debería respirar dentro de los próximos segundos otra vez. Va a ver. Solo quiero ver si no se ha roto el código de respirar. Que parece que ya se rompió. Porque no respiro más. Solo una vez. Vamos a mirarlo. Pues dice que una vez que hace el breathe. Llama a set interval otra vez. Él se detiene. Y llama a set interval. Y set interval. Le vuelve a hacer el seteo. De 6 a 4 a 6. Le coloca el wait time. Y lo vuelve a activar con play. Con start. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Digamos que de 3 a 5. A ver si vuelve a respirar. Y le decimos play. A ver si por ejemplo. Lo hace un poco más rápido. Ya vemos que es 4 a 6. Pero quiero hacerlo que respire pronto. Ahí está 1. Vamos a ver si respira nuevamente. Parece que se ha roto el código en algún sitio. Porque ya no está respirando más. Pues me parece que no respira. Porque no hay forma. De hacer que este breathe. Pase a idle nuevamente. Una vez que pasemos a breathe. Deberíamos devolvernos. Cuando termine de respirar. Quedarse en idle. Para que pueda detectar. Aquí. Pueda entrar por aquí otra vez. En breathe. Y por lo tanto. En el process. Pueda entrar en este if. Que son distintas. Y vuelvo a llamar. Animation player. Eso es lo que está pasando. De hecho. Creo que ya estamos entrando. En un problema. Que son las reglas de animación. O las reglas de la máquina de estado. Yo las había puesto en la comunidad. Y las voy a refrescar aquí. Para que vayamos trabajando. Sobre ellas. Muy bien. Aquí está la página de la comunidad. Y como vemos. Tenemos las transiciones. Para refrescar un poco. Partamos de idle. Que es nuestro catalizador. Y de idle. En este momento. Lo que hicimos. Fue pasar de idle a breathe. Pero no devolvimos. La animación de breathe. A idle. Cuando debemos devolverla. Pues debemos hacerlo. Cuando ella termine de respirar. Mejor dicho. Cuando se acabe. Esta animación. Debemos devolvernos. A idle. Para que de idle. Pueda canalizarse. Bien sea a breathe. Nuevamente. O a jump. Solamente tenemos esta. Porque de jump up. No tenemos un camino de vuelta a idle. Sino que de jump up. Obligatoriamente. Pasamos a jump down. Y luego de jump down. Retornamos a idle. Para volver a pasar a jump up. O a breathe. Pues en este momento. Estamos estancados de idle. A jump up. A respirar. Porque no hemos devuelto. De la transición. De breathe. A idle. Y si refrescamos aquí las normas. Podemos ver. Que dice. Número uno. Solo se puede saltar. Cuando está en idle. Eso no lo hemos hecho todavía. Número dos. Solo se puede respirar. Atento. Esta sí nos convoca. Solo se puede respirar. Es decir. Breathe. Cuando está en idle. Y. Mientras. No hemos terminado de respirar. No podemos pasar a otra transición. Por lo tanto. Debemos esperar. Que el termine de respirar. Para devolverlo a idle. Eso es lo que nos está pasando. Por lo tanto. Como ya hemos refrescado las reglas. Vamos a ver. Que hemos hecho mal. En la transición. A breathe. No hemos preguntado. Si estamos en idle. Por lo tanto. Debemos decir. Que si el state. Es igual. A idle. Si el state. Es igual a idle. Podemos hacer. Una transición. A respirar. ¿Por qué está esta norma? Porque no podemos respirar. En mitad de un salto. Que sería la otra transición. Solo podemos respirar. Si el sapo. El enemigo está. Sentado. Está quieto. Y eso significa. Idle. Muy bien. La regla dice. Que solo podemos respirar. Cuando estamos en idle. Ya estamos en idle. Por lo tanto. Llamamos a breathe. Ahora necesitamos. Un mecanismo. De devolución. Es decir. Necesitamos decirle a breathe. Que devuelva. La transición. A idle. Una vez. Que haya terminado. Para hacerlo. Vamos a quitar la pantalla completa. Vamos al froggy. Y tocamos animation player. Si buscamos en el inspector. En nodo. En señales. Podemos ver. Una señal que nos sirva. Veamos. Animation finish. Animation change. Animation started. Yo creo que animation finish. Muy bien. Vamos a dar entonces. Un clic en conectar. Y le decimos que lo conecte en froggy. Animation finish. Vamos a expandir esto. Otra vez. Y nos quedamos aquí. Animation player. Finished. Animation finished. Quiere decir. Que esto se va a activar. Esta llamada. A esta función. Se va a invocar. Cuando haya terminado. Una animación. No sabemos cuál es. Por lo tanto. Tenemos que preguntar. Aquí. En el anime name. Ya vemos que nos devuelve. Un parámetro. Que sería el nombre. De la animación. Ese. Exactamente. Es el que vamos a utilizar. Y cómo lo vamos a hacer. Vamos a preguntarle. Que si anim name. Es igual. A breathe. Muy bien. Si eso es igual a breathe. Simplemente. Vamos a devolver. La transición. A idle. Y vamos a colocar aquí. En comentarios. Vamos a decir. Devolver. La. Transición. A idle. Y le ponemos entre paréntesis. Solo cuando sea. Breathe. Por eso estamos preguntando. Si es breathe. Vamos a idle. De lo contrario. Pues no hace nada. Entonces. Solamente nos quedamos hasta aquí. De acuerdo. Vamos a preguntar. Con este condicional. Oye. Anim name. ¿Eres breathe? No. Entonces no haces nada. Va a llegar un punto. En que te va a decir. Si soy breathe. Entonces. Cámbiate a idle. Y listo. Vamos a ejecutar esto nuevamente. Y ya debería de estar respirando. Más de una vez. Nuestro amigo. Ahí está la primera. Y ahí está la segunda. Como puedes ver. Ya ha cambiado. Nosotros podemos monitorear. Incluso. Podemos monitorear. Aquí en la consola. ¿Cuál es el estado actual. Que tiene la animación? Lo podemos hacer aquí. En este. En este condicional. Simplemente con un print. Y le vamos a decir. Current anim. Pero vamos a colocarlo. Animación. Dos puntos. Colocamos una coma. Y current anim. Para que podamos ver. Que tiene en ese momento. Play. Y vemos que tiene a idle. Vamos a ver. En breathe. Y ahora si. Puedes ver. Que está funcionando. Las reglas. Fíjate. Fíjate que estamos pasando. A breathe. Y una vez que termina. Ahí cambia a idle. Eso quiere decir. Que cuando termines de respirar. Te cambias a idle. Y ya con eso. Nos damos cuenta. De que nuestro código. Está funcionando correctamente. Muy bien. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Para no alargar más el video. Y en el siguiente. Vamos a trabajar. Con la misma máquina de estado. Pero vamos a hacer ahora el salto. Porque también lleva sus reglas. Y no quiero complicar. Tanto el video. Por eso lo hacemos por partes. Voy a eliminar esto. Tú lo puedes activar. Si quieres seguir monitoreando. Y hasta aquí ha llegado nuestro video. No me voy sin antes decirte. Que te suscribas al canal. Para que bajemos ese número. De 69% de no suscritos. Suscríbanse. Si crees que el contenido es bueno. Te ha servido. Has creado tu primer videojuego. Y consideras que vale la pena. Pues regálame un like. Y un suscribirse. Compártelo con tus amigos. Comenta. Y como siempre. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.